El primero que ganamos todavía El primero que ganamos Va el punto extra a los coverses, que es incompleto. Días atrás, tiene protección. ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Ve más para! ¡Pasa orden! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Flovers! ¡Suelta! Días recibe el balón. ¡Suelta rápido! Y es completo el pase. ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¡Vamos! 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 ¡Sale el paquete! ¡Ponga, pase, suelta! ¡Pase, intersaltado! ¡Ponga, pase, suelta! ¡Y es completo! ¡Vamos a la jugada! ¡Ponga, se escapa! ¡Tiene espacio! ¡Mucho, riego, bueno! ¡Siete y cuatro! ¡Volta! ¡Pero he suspendido cinco huevos! ¡Volta! ¡Volta! Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí.